¿Qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Somos libres o estamos determinados por factores ajenos a nosotros? ¿Qué valores debemos seguir para vivir auténticamente? Estas son algunas de las preguntas que se plantean los filósofos existencialistas, una corriente de pensamiento que surge en el siglo XX y que cuestiona los fundamentos de la cultura occidental. En este documental vamos a conocer a tres de los más influyentes y originales representantes del existencialismo, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. A través de sus vidas y obras vamos a explorar sus ideas, sus desafíos y sus aportes a la comprensión de la condición humana. El existencialismo es una corriente filosófica que se centra en el análisis de la existencia humana, de su singularidad, de su libertad y de su responsabilidad. El existencialismo parte de la idea de que el hombre no tiene una esencia fija o predeterminada, sino que la crea a través de sus actos y de sus elecciones. El hombre es, ante todo, un proyecto, una posibilidad, una búsqueda de sentido. El existencialismo también afirma que el hombre se encuentra en una situación de incertidumbre, de angustia, de absurdo, de soledad y de muerte, que lo obligan a enfrentarse a su propia condición y a asumir las consecuencias de sus decisiones. El existencialismo es relevante para la condición humana porque nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre lo que somos y lo que queremos ser, sobre lo que nos motiva y lo que nos limita, sobre lo que nos hace felices y lo que nos hace sufrir. El existencialismo nos propone una actitud de honestidad, de valentía, de compromiso y de creatividad frente a la vida. El existencialismo nos desafía a ser nosotros mismos, a ser auténticos, a ser libres. El existencialismo surge en un momento histórico y cultural marcado por por la crisis y el cambio. La ciencia, la religión, la moral, la política, la razón, ya no ofrecen respuestas satisfactorias ni soluciones efectivas a los problemas y dilemas del hombre moderno. En este contexto, el existencialismo se presenta como una alternativa filosófica que intenta recuperar el sentido de la existencia humana, que se ha perdido o se ha vuelto absurda. El existencialismo se opone al racionalismo, al idealismo, al positivismo, al materialismo, al determinismo y a cualquier sistema que pretenda explicar o justificar la realidad de forma abstracta, universal o dogmática. El existencialismo se basa en la experiencia concreta, singular y subjetiva del hombre, en su situación particular, en su libertad y en su responsabilidad. El existencialismo se interesa por el hombre como un ser que se hace a sí mismo, que se cuestiona, que se compromete, que se revela, que sufre, que ama, que crea. El existencialismo es, en definitiva, una filosofía de la existencia. Tres caminos hacia el existencialismo. Nietzsche, Heidegger y Sartre. Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta y filólogo alemán, nacido en 1844 y fallecido en 1900. Es considerado el padre del existencialismo, aunque él nunca usó ese término, y uno de los pensadores más originales y provocadores de la historia de la filosofía. Su obra abarca diversos temas, como la moral, la religión, la cultura, el arte, la política, la psicología, la ciencia y la metafísica. Su estilo es aforístico, poético, irónico y polémico. Sus libros más conocidos son Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, la genealogía de la moral, el anticristo y exe homo. Nietzsche se caracteriza por su ruptura con la tradición filosófica y religiosa de su tiempo, que él considera decadente, enferma y esclava. Nietzsche critica la moral cristiana, que él ve como una moral de rebaño, de resentimiento, de negación de la vida y de la voluntad de poder. Nietzsche propone una moral de señores, de afirmación, de creatividad y de superación. Nietzsche también cuestiona la metafísica, que él ve como una ilusión, una ficción, una proyección de los valores humanos sobre la realidad. Nietzsche defiende el perspectivismo, la idea de que no hay una verdad absoluta, sino múltiples interpretaciones posibles y cambiantes. Nietzsche también rechaza la razón, que él ve como una herramienta limitada, parcial y engañosa. Nietzsche apela a la intuición, al instinto, al arte y a la música como formas de expresar y experimentar la vida. Nietzsche vivió una vida intensa, pero también solitaria y trágica. Desde niño mostró una gran inteligencia y una pasión por la música y la filología. Estudió en las mejores universidades de Alemania y se convirtió en profesor de filología clásica a los 24 años. Sin embargo, pronto se desencantó de la vida académica y se dedicó a viajar y a escribir. Fue amigo de Richard Wagner, el famoso compositor, pero luego se distanció de él por sus diferencias ideológicas y estéticas. Se enamoró de Luz Salomé, una joven intelectual, pero ella lo rechazó. Sufrió de una salud frágil y de fuertes dolores de cabeza que lo obligaron a retirarse de la docencia y a vivir de una modesta pensión. En 1889 sufrió un colapso mental, al parecer provocado por la compasión que sintió al ver a un caballo maltratado en las calles de Turín. Pasó los últimos 11 años de su vida en un estado de demencia, cuidado por su madre y su hermana. Murió en 1900 a los 55 años de una neumonía. Murió en 1900 a los 55 años de su vida. Nietzsche no fue un filósofo reconocido ni apreciado en su época. Sus libros se vendieron poco y fueron ignorados o atacados por la crítica. Su hermana, que era simpatizante del nazismo, manipuló y tergiversó su obra para adaptarla a sus fines políticos. Sin embargo, después de su muerte, su pensamiento se difundió y se convirtió en una de las mayores influencias de la cultura y la política del siglo XX. Inspiró a artistas, escritores, músicos, psicólogos, filósofos y líderes de diversos movimientos sociales y políticos, tanto de izquierda como de derecha. Nietzsche es, sin duda, uno de los filósofos más fascinantes y controvertidos de la historia. Desarrolló una serie de conceptos clave que expresan su visión del mundo del hombre y de la vida. Estos conceptos son La voluntad de poder es la fuerza que impulsa a todo ser vivo a crecer, a dominar, a crear, a superarse. La voluntad de poder es la esencia de la vida, el motor de la evolución, el principio de toda acción. La voluntad de poder se manifiesta en diferentes formas y grados, según el tipo de ser que la posee. Nietzsche distingue entre los seres débiles y los seres fuertes, entre los que se someten y los que se imponen, entre los que niegan y los que afirman la vida. Nietzsche valora a los seres fuertes, que ejercen su voluntad de poder de forma creativa, noble y generosa, y que se resisten a las normas y valores impuestos por los seres débiles, que ejercen su voluntad de poder de forma reactiva, mezquina y resentida. El eterno retorno es la idea de que el tiempo es un ciclo infinito, en el que todo lo que ha ocurrido volverá a ocurrir, y todo lo que ocurrirá ya ha ocurrido. El eterno retorno es una consecuencia de la negación de la metafísica, de la inexistencia de un principio o un fin, de un sentido o un valor de la realidad. El eterno retorno es una prueba de la voluntad de poder, de la capacidad de afirmar la vida tal como es, sin esperar nada más allá de ella. El eterno retorno es un desafío al hombre que debe elegir entre aceptar o rechazar su destino, entre amar o aborrecer su existencia. El superhombre es el ideal humano que propone Nietzsche, el que logra superar la condición humana, el que se libera de la moral, la religión, la razón, el nihilismo, el que crea sus propios valores, su propia ley, su propio sentido, el que se convierte en un artista de la vida, el que se realiza plenamente como individuo, el que se atreve a ser lo que es. El superhombre es el que asume su voluntad de poder, el que acepta el eterno retorno, el que se enfrenta al abismo, el que se ríe de la muerte, el que se ama a sí mismo, el que dice sí a la vida. El nihilismo es la actitud de negar o destruir todo valor, todo sentido, toda realidad. El nihilismo es el resultado de la decadencia de la cultura occidental, de la pérdida de la fe en la ciencia, la religión, la moral, la política, la razón. El nihilismo es el enemigo del superhombre, el que lo impide afirmar la vida, el que lo lleva al pesimismo, al suicidio, al resentimiento, a la mala fe. El nihilismo es el síntoma de la debilidad, de la falta de voluntad de poder, de la incapacidad de crear y de superarse. El nihilismo es el último obstáculo que debe vencer el superhombre, el que debe transformar en una fuerza positiva, en un estímulo para la superación. El pensamiento de Nietzsche ha tenido una gran influencia en la cultura y la política de su época y de la actualidad. Su crítica a la moral, a la religión, a la metafísica, a la razón. Ha cuestionado los fundamentos de la civilización occidental y ha abierto nuevas posibilidades de interpretación y de acción. Su propuesta del superhombre, de la voluntad de poder, del eterno retorno, ha inspirado a diversos movimientos artísticos, literarios, filosóficos y políticos, que han buscado expresar y afirmar la vida en sus múltiples formas y valores. Entre los artistas que han sido influenciados por Nietzsche se encuentran pintores como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Francis Bacon, músicos como Richard Strauss, Gustav Mahler, Igor Stravinsky, escritores como Thomas Mann, Hermann Hesse, Albert Camus, poetas como Rainer Maria Rilke, Fernando Pessoa, T.S. Eliot, cineastas como Stanley Kubrick, Federico Fellini, Lars von Trier. Entre los filósofos que han seguido o dialogado con Nietzsche se encuentran Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers, Albert Camus, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Friedrich Hayek, Leo Strauss. Sin embargo, la influencia de Nietzsche no ha sido siempre positiva ni fiel a su pensamiento. Su obra ha sido malinterpretada, manipulada, tergiversada, utilizada para fines contrarios a su espíritu. Su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, editó y publicó sus obras póstumas, alterando su contenido y su orden, para adaptarlas a su ideología nacionalsocialista. Algunos críticos han acusado a Nietzsche de ser el responsable de la crisis de valores, del relativismo, del nihilismo, de la violencia, de la decadencia de la cultura occidental. Nietzsche es, sin duda, un filósofo que ha marcado la historia, que ha provocado el debate, que ha desafiado la tradición, que ha estimulado la creatividad. Nietzsche es un filósofo que sigue vigente, que sigue interpelando, que sigue invitando a pensar y a vivir. Nietzsche es un filósofo que, como él mismo dijo, solo podrá ser comprendido por los que vengan después de él, por los que sean capaces de ser superhombres. Martín Heidegger fue un filósofo alemán, nacido en 1889 y fallecido en 1976. Fue discípulo de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, y mentor de Jean-Paul Sartre, el principal exponente del existencialismo. Su obra más importante es Ser y tiempo, publicada en 1927, en la que plantea la cuestión del sentido del ser, que él considera olvidada por la filosofía occidental. Su pensamiento aborda temas como el tiempo, la muerte, la angustia, la técnica, el arte, la poesía, la política y la historia. Su estilo es complejo, oscuro, original y polémico. Sus libros más conocidos, además de Ser y tiempo, son Introducción a la metafísica, Carta sobre el humanismo, el ser y el tiempo de los poetas. ¿Y qué es la filosofía? Heidegger se caracteriza por su análisis del ser humano como un ser arrojado al mundo, que se encuentra en una situación de incertidumbre, de finitud, de libertad y de responsabilidad. Heidegger llama a este modo de ser Dasein, que significa estar ahí o existir. El Dasein se distingue de otros seres por su capacidad de comprender y de interrogarse por el sentido de su existencia y de la realidad. El Dasein se enfrenta a su propia muerte, que le revela su condición de ser para la muerte, y a su angustia, que le muestra su posibilidad de ser auténtico o inauténtico. El Dasein auténtico es el que asume su existencia como suya, el que se hace responsable de sus elecciones, el que se abre al ser y al sentido. El Dasein inauténtico es el que se evade de su existencia, el que se deja llevar por las opiniones y las costumbres de los demás, el que se cierra al ser y al sentido. Heidegger desarrolló una serie de ideas fundamentales que expresan su visión del ser, del tiempo, del hombre y de la existencia. Estas ideas son el ser y el tiempo. Es el título de su obra principal, en la que plantea la cuestión del sentido del ser, que él considera olvidada por la filosofía occidental. El ser es lo que hace posible que algo sea lo que es, lo que le da su identidad, su esencia, su significado. El tiempo es la dimensión en la que se despliega el ser, la que le da su dinamismo, su historicidad, su temporalidad. El ser y el tiempo son inseparables, se condicionan mutuamente, se iluminan recíprocamente. El ser y el tiempo son el horizonte de la comprensión humana, el ámbito en el que el hombre se pregunta y se responde por el sentido de su existencia y de la realidad. El Dasein es el modo de ser del hombre, el que se caracteriza por su capacidad de comprender y de interrogarse por el sentido de su existencia y de la realidad. El Dasein significa estar ahí o existir. El Dasein no es una sustancia, una cosa, un sujeto, sino una relación, una apertura, un proyecto. El Dasein se distingue de otros seres por su existencialidad, su facticidad, su trascendencia. La existencialidad es la posibilidad de ser de diferentes maneras, de elegir, de crear, de superarse. La facticidad es la condición de estar arrojado al mundo, de encontrarse en una situación determinada, de tener una historia, un cuerpo, una muerte. La trascendencia es la capacidad de ir más allá de lo dado, de lo inmediato, de lo evidente, de abrirse al ser y al sentido. La angustia es el sentimiento que experimenta el Dasein cuando se enfrenta a su propia existencia, a su libertad, a su responsabilidad, a su finitud. La angustia es la manifestación de la nada, de la falta de fundamento, de sentido, de seguridad, de la realidad. La angustia es el estado de ánimo que revela al Dasein su posibilidad de ser auténtico o inauténtico, de asumir o evadir su existencia. La angustia es el estímulo para la búsqueda del ser y del sentido, para la toma de conciencia y de decisión, para la acción y la transformación. Otro de los aspectos más relevantes y actuales de la obra de Heidegger es su crítica a la técnica y a la modernidad. Heidegger considera que la técnica es la forma dominante de comprender y de relacionarse con el ser y con el mundo en la época moderna. La técnica es el modo de producir, de controlar, de manipular, de explotar, de consumir, de destruir, todo lo que existe. La técnica es la expresión de la voluntad de poder, de la voluntad de dominio, de la voluntad de imponer un orden, un sentido, una finalidad a la realidad. La técnica es la negación de la apertura, de la escucha, de la contemplación, de la poesía, del ser. Heidegger critica a la técnica y a la modernidad por su olvido del ser, por su reducción de todo lo que es a un objeto, a un recurso, a un medio, a un fin. Heidegger denuncia que la técnica y la modernidad han provocado una crisis ecológica, una crisis social, una crisis cultural, una crisis espiritual, una crisis existencial. Heidegger advierte que la técnica y la modernidad amenazan con destruir la naturaleza, la humanidad, la historia, el sentido. Heidegger llama a un cambio de actitud, a un cambio de paradigma, a un cambio de época, que supere la técnica y la modernidad, que recupere el ser y el sentido, que se abra a la pregunta por el ser, que se deje interpelar por el ser, que se deje transformar por el ser. Para ilustrar su crítica a la técnica y a la modernidad, Heidegger utiliza varios ejemplos y metáforas que muestran el contraste entre el modo de ser de la técnica y el modo de ser del ser. Algunos de estos ejemplos y metáforas son El bosque y la central eléctrica Heidegger compara el bosque como un lugar donde el ser se manifiesta en su diversidad, su belleza, su misterio, con la central eléctrica, como un lugar donde el ser se reduce a un recurso, a una energía, a un producto. El bosque es un lugar donde el hombre puede contemplar, admirar, respetar, cuidar el ser. La central eléctrica es un lugar donde el hombre puede explotar, consumir, destruir el ser. El puente y la presa Heidegger compara el puente como una obra que se integra en el paisaje, que respeta el curso del río, que une las orillas, que facilita el paso, con la presa, como una obra que altera el paisaje, que bloquea el curso del río, que separa las orillas, que impide el paso. El puente es una obra que se adapta al ser, que lo deja ser, que lo potencia. La presa es una obra que se impone al ser, que lo niega, que lo limita. El arte y la técnica Heidegger compara el arte como una forma de expresar y experimentar el ser, de revelar su verdad, su belleza, su sentido, con la técnica, como una forma de ocultar y manipular el ser, de imponer su falsedad, su fealdad, su sinsentido. El arte es una forma de abrirse al ser, de escucharlo, de dialogar con él, de crear con él. La técnica es una forma de cerrarse al ser, de silenciarlo, de dominarlo, de destruirlo. Heidegger no propone una solución o una salida a la crisis de la técnica y de la modernidad, sino que plantea una pregunta, una llamada, una esperanza. Heidegger se pregunta si hay otra forma de pensar, de ser, de existir, que no sea la técnica, que no sea la modernidad, que no sea el olvido del ser. Heidegger llama a un cambio de actitud, a un cambio de paradigma, a un cambio de época, que supere la técnica y la modernidad, que recupere el ser y el sentido. Heidegger espera que el ser mismo se manifieste, se revele, se comunique al hombre, que el ser mismo le dé una señal, una pista, una luz al hombre, que el ser mismo le abra una posibilidad, una oportunidad, una esperanza al hombre. Ser y tiempo es la obra principal de Heidegger, publicada en 1927, cuando tenía 38 años. Es una obra compleja, densa, original y revolucionaria, que plantea la cuestión del sentido del ser, que él considera olvidada por la filosofía occidental. Heidegger parte de la idea de que el ser no es algo evidente, dado, fijo, sino algo que hay que interrogar, desvelar, comprender. Heidegger se propone realizar una ontología fundamental, es decir, una ciencia del ser, que analice las condiciones y las posibilidades de la comprensión del ser. Para ello, Heidegger elige como punto de partida al ser humano, al que llama Dasein, que significa estar ahí o existir. El Dasein es el único ser que se pregunta por el sentido de su existencia y de la realidad, el único ser que tiene una relación con el ser, el único ser que puede acceder al ser. El Dasein es el ser que comprende el ser. Por eso, Heidegger realiza una analítica existencial, es decir, un análisis de la estructura y el modo de ser del Dasein, que le permita acceder al sentido del ser. Heidegger describe al Dasein como un ser arrojado al mundo, que se encuentra en una situación de incertidumbre, de finitud, de libertad y de responsabilidad. El Dasein no es una sustancia, una cosa, un sujeto, sino una relación, una apertura, un proyecto. El Dasein se distingue de otros seres por su existencialidad, su facticidad, su trascendencia. La existencialidad es la posibilidad de ser de diferentes maneras, de elegir, de crear, de superarse. La facticidad es la condición de estar arrojado al mundo, de encontrarse en una situación determinada, de tener una historia, un cuerpo, una muerte. La trascendencia es la capacidad de ir más allá de lo dado, de lo inmediato, de lo evidente, de abrirse al ser y al sentido. Heidegger afirma que el Dasein se enfrenta a su propia muerte, que le revela su condición de ser para la muerte, y a su angustia, que le muestra su posibilidad de ser auténtico o inauténtico. El Dasein auténtico es el que asume su existencia como suya, el que se hace responsable de sus elecciones, el que se abre al ser y al sentido. El Dasein inauténtico es el que se evade de su existencia, el que se deja llevar por las opiniones y las costumbres de los demás, el que se cierra al ser y al sentido. Ser y Tiempo es una obra que ha marcado un hito en la historia de la filosofía, que ha inaugurado una nueva forma de pensar, de ser, de existir, que ha influido en numerosos pensadores, artistas, movimientos y corrientes posteriores. Ser y Tiempo es una obra que sigue vigente, que sigue interpelando, que sigue invitando a pensar y a vivir. Martin Heidegger llama a un cambio de actitud, a un cambio de paradigma, a un cambio de época, que supere la técnica y la ciencia, que recupere el ser y el sentido. Propone un pensamiento poético y meditativo, que se base en la experiencia concreta, singular y subjetiva del hombre, en su situación particular, en su libertad y en su responsabilidad. Un pensamiento poético y meditativo, que se interese por el ser como un misterio, como una donación, como una promesa, que se exprese en el lenguaje, en el arte, en la cultura, en la historia. Un pensamiento poético y meditativo, que se abra al ser, que lo deje ser, que lo potencie. Jean-Paul Sartre, nacido en 1905 y fallecido en 1980, es conocido como uno de los principales representantes del existencialismo, una corriente filosófica que profundiza en la experiencia humana, su libertad, responsabilidad y compromiso. Su legado abarca una amplia gama de géneros literarios, incluyendo novelas, obras de teatro, ensayos, biografías, críticas y periodismo. Entre sus obras más destacadas, se encuentran el ser y la nada, la náusea, las moscas, a puerta cerrada, las manos sucias, el existencialismo, es un humanismo, los caminos de la libertad, crítica de la razón dialéctica y las palabras. Sartre, es reconocido por su defensa de la libertad humana, y la capacidad de elección, creación y transformación de la realidad. Su filosofía parte de la premisa de que la existencia precede a la esencia, lo que significa que el ser humano no está predefinido por una naturaleza o destino, sino que se define a través de sus acciones y elecciones. Asimismo, Sartre sostiene que el ser humano se enfrenta a la contingencia, la absurdidad, la soledad y la angustia, lo que lo obliga a asumir las consecuencias de sus decisiones. Propone una ética basada en la responsabilidad, autenticidad y compromiso, que insta al individuo a actuar de acuerdo con los valores que elige, interviniendo en la realidad para transformarla. Sartre desarrolló una serie de conceptos fundamentales que reflejan su perspectiva sobre el ser humano, la existencia y la ética. Estas ideas incluyen la primacía de la existencia sobre la esencia, la libertad, la responsabilidad, la mala fe y el compromiso. Además de ser filósofo, Sartre fue también un prolífico escritor y activista que empleó una variedad de géneros y medios para difundir su pensamiento existencialista. Su obra literaria y teatral es una de las más influyentes del siglo XX, explorando temas como la condición humana, el absurdo, la libertad, la responsabilidad y el compromiso a través de personajes y situaciones que reflejan los dilemas y conflictos de la existencia. Su obra política y social también es de gran relevancia, mostrando su compromiso con las causas y movimientos que consideraba justos y necesarios. Participó activamente en la resistencia francesa contra la ocupación. Defendió la libertad de expresión y de prensa, respaldó el marxismo, el tercer mundo y el feminismo, además de denunciar la guerra de Argelia, la guerra de Vietnam y la represión soviética, entre otros temas. En un acto de protesta contra el sistema cultural y político, Sartre rechazó el premio Nobel de Literatura en 1964. Su rechazo fue una demostración de su compromiso como intelectual comprometido que no se limitaba a observar y analizar la realidad, sino que también intervenía activamente para transformarla. Su estilo y su impacto en la cultura y la sociedad son aspectos notables que merecen reconocimiento. Su estilo se distingue por su claridad, rigor, originalidad y capacidad para generar polémica. Combina la argumentación filosófica, la narrativa literaria, el diálogo teatral, la crítica social, la ironía y el humor, buscando persuadir, convencer y seducir al lector o espectador. Su influencia en la cultura y la sociedad ha sido considerable, tanto en su época como en la actualidad. Se extiende a diversos ámbitos como la filosofía, la literatura, el teatro, el cine, la psicología, la sociología, la política, el arte y la educación. Inspiró a numerosos pensadores, artistas y movimientos posteriores, generando diálogo, crítica y homenajes. Su influencia perdura, continuando a desafiar a pensar y vivir de manera significativa. Una de las tesis más conocidas y debatidas de Sartre es la idea de que el ser humano es definido por sus acciones, no por una esencia predefinida o un destino predeterminado. Esta noción se basa en su concepto de que la existencia precede a la esencia, lo que significa que el individuo se moldea a sí mismo a través de sus elecciones y acciones. Según Sartre, el ser humano es libre y responsable de sus actos, lo que implica la capacidad de elegir, actuar, crear y transformar la realidad. La libertad es vista como la característica fundamental del ser humano, otorgándole dignidad y valor, pero también provocando angustia y responsabilidad. Es un desafío que debe ser abrazado y ejercido de manera auténtica y comprometida. La responsabilidad surge como consecuencia de la libertad, exigiendo coherencia, sinceridad, autenticidad y compromiso. Es tanto una dimensión moral como social, conectando al individuo con los demás y con el mundo que lo rodea. Sartre ilustra esta idea con el ejemplo de un estudiante enfrentado a la decisión de quedarse con su madre o ir a la guerra. Según Sartre, no hay una respuesta correcta o incorrecta, sino que depende de la elección del estudiante y las razones que lo guíen. El estudiante debe ser consciente de las repercusiones de su decisión, tanto para él como para los demás, y entender que su elección es un reflejo de su existencia y tiene un impacto en la sociedad. Esta tesis ha tenido una gran influencia en la cultura y la sociedad, siendo una fuente de inspiración, debate y crítica para muchos pensadores, artistas y movimientos posteriores. Ha desafiado y estimulado el pensamiento y la acción a los humanos, invitando a reflexionar y vivir de manera más consciente y auténtica. Otro concepto central en la filosofía de Sartre es el de la mala fe, que se refiere a la actitud de negar o evadir la libertad, adoptando roles o excusas que limitan la existencia. Es una forma de autoengaño y deshonestidad que impide al individuo reconocer y vivir de acuerdo con su libertad existencial. Según Sartre, el hombre, al ser libre, enfrenta la angustia, la incertidumbre y la responsabilidad, lo que puede llevarlo a intentar escapar de esta libertad. Puede adoptar identidades o comportamientos fijos para sentir una falsa seguridad o justificación. por ejemplo, puede autoconvencerse de ser un padre, un soldado, un cristiano o un francés y actuar en función de estos roles, evitando así enfrentarse a su propia libertad. Este tipo de actitudes son ejemplos de mala fe que alienan, generan infelicidad, falsedad y cobardía, impidiendo al individuo ser auténtico y libre. Otra idea clave en su filosofía es el compromiso, que implica actuar de acuerdo con los valores elegidos e intervenir en la realidad para transformarla. Para Sartre, el hombre, al ser libre, debe definir sus propios valores y crear su propia ética, sin apelar a autoridades externas. Debe participar activamente en la realidad, comprometiéndose con sus valores y su existencia y asumiendo las consecuencias de sus acciones. Estos conceptos han tenido un impacto significativo en la cultura y la sociedad, siendo una fuente de inspiración, debate y crítica para muchos pensadores y movimientos posteriores. Han desafiado y estimulado el pensamiento y la acción humanos, invitando a reflexionar y vivir de manera más auténtica y comprometida. Jean-Paul Sartre fue un intelectual comprometido que no se limitó a reflexionar y escribir, sino que también actuó y se implicó en la realidad, usando su voz y su prestigio para denunciar injusticias y apoyar causas justas. Su vida y su obra son un ejemplo de compromiso y coherencia con sus principios y valores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!